Una mañana triste, lluviosa, a una joven yo conocí Su ventana la vi preciosa, como la rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré Flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor Llegamos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la deseo Pero una tarde estuve a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Se la enterraron ahí en el muerto Que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Tu recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón